Saludos amigos, ¿cómo están? Este es Patti Pérez, su Realtor, aquí desde mi cuarentena, acompañándolos en su cuarentena también. ¿Qué les puedo decir esta semana? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mercado? ¿Cómo hago cada ocho días con ustedes? Actualizándolos, respondiéndoles sus preguntas. Gracias por sus llamadas. Gracias por seguirme en este programa de Casas y Casos con Patti Pérez, exclusivamente hecho para usted, para que se entere de qué es lo que ocurre en el mercado, de quién es el mercado del comprador y del vendedor y especialmente en estos momentos de crisis que estamos viviendo, que no son fáciles, que tenemos unos problemas muy grandes allá afuera, especialmente por la cantidad de familias que cada día están perdiendo y perdiendo sus empleos. ¿Qué les puedo decir? Muy triste con esta situación, muy triste. No importa cuántos videos hay allá afuera de positivismo, de deseo de cambio, la realidad es la realidad, es lo que estamos viviendo y vamos a salir juntos de esta situación, pero nos tenemos que proteger y tenemos que tener los pies muy bien en la tierra para poder salir de esta situación de la mano y es a nivel mundial. No importa que estemos bien aquí, si otro continente está mal, pues todos nos vamos a ver afectados, porque miren lo que ocurrió, llegó también a nuestro país una enfermedad que viene desde muy, muy lejos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Más y más bancos están colocando restricciones a la hora de dar los préstamos y ojo mi gente, por favor tengan cuidado aquellos que están listos para cerrar. Los bancos se enteran de todo, le van a correr su crédito nuevamente, van a llamar a su empleador, van a verificar si usted todavía está trabajando, si no le han recortado las horas, lo normal y lo que está ocurriendo es que los que están dejando sus trabajos les están recortando las horas, ¿por qué? Obvio, no todo el mundo está vendiendo de la misma manera y por lo menos los que se mantienen abiertos, pues recortan las horas con el propósito de poder seguir trabajando. ¿Qué sucede con esto? Esto es una bola de nieve, nos vemos todos envueltos y nos vemos todos afectados, pero así como hay personas que en este momentico están perdiendo sus empleos, hay otras personas que continúan al contrario, les va mejor, hay trabajadores que están haciendo turnos extras, especialmente aquellas empresas que están envueltas en la necesidad de hacer todo lo que los hospitales en este momentico necesitan o requieren. ¿Qué les quiero decir con esto? Como economistas se los digo, los recursos naturales son limitados, son los mismos recursos, tenemos que trabajar con lo que tenemos, entonces los vamos a poner cíclicos, los vamos a mover con el propósito de que la economía no se quede estancada. ¿Qué les quiero decir con esto? Que los bancos también, a pesar de que por un lado han puesto muchísimas restricciones para los nuevos préstamos de vivienda, por otro lado, les puedo decir que hay instituciones financieras que están dando préstamos. En este instante, conozco de una institución financiera que está dando préstamos hasta de 10 mil dólares con tasas bien económicas porque estamos hablando de un préstamo personal que no tiene ningún colateral, que está inclusive por debajo o por los alrededor del 5% y que ni siquiera le va a verificar su ingreso. Dígame quién puede hacer algo así. ¿Por qué? Porque este es el momento, lo necesitamos, nuestras familias, todos lo necesitamos. Así como el gobierno está dando ese incentivo para las familias especialmente que necesitamos seguir viviendo y seguir comiendo, como quiera, hay que salir aunque sea una vez al mes o cada dos semanas al supermercado. Bueno, ese dinerito se está rotando. Entonces, estas instituciones financieras lo están facilitando porque en este momento, ¿qué es lo que necesitamos? Plata. Eso es lo que necesitamos todos para poder ponerla a circular. Ahora, lo que tiene que ver con los préstamos. Están cada vez más complicados. Los bancos tienen más restricciones para poderle dar su préstamo de vivienda, pero se siguen haciendo los préstamos. Usted puede creer, los bancos siguen ocupadísimos dando préstamos, haciendo refinanciaciones. Los que me están llamando para las refinanciaciones, les recuerdo, si la refinanciación no es como mínimo dos puntos, no tiene sentido. Una refinanciación es costosa, mi gente, y eso significa que usted tenga que pagar cuatro mil, cinco mil, seis mil o siete mil dólares en gastos de cierre. Si va a ahorrarse el uno por ciento, no tiene sentido. Más vale, lo invito a que ese dinerito lo coloque en el principal y en lugar de alargar el término del pago de su deuda, vamos a cortarlo. Y al acortarlo, pues usted va a ver que se va a ahorrar grandes cantidades de dinero, especialmente a la hora de pagar los intereses. Eso es lo que hay en el mercado en este momentico. Una incertidumbre total. Es una incertidumbre que nos arropa a todos. Pero como buenos seres humanos somos supremamente recursivos. ¿Y qué significa? Nos seguimos moviendo, seguimos trabajando. Las redes sociales están completamente explotadas de personas que están vendiendo a través de las redes sociales, que están promoviendo sus recursos, que están promoviendo sus obras manuales, que están haciendo. Bueno, no nos estamos quedando quietos y eso es una bendición enorme. Ayudémonos, colaborémonos todos entre todos. Si usted tiene un restaurante que le gusta, si está cerca de su casa, ordene comida allí de vez en cuando. Tenemos que ayudar a nuestra gente. De esa manera es que nosotros vamos a salir adelante de esta crisis y de esta situación. Gracias por sus llamadas. Gracias por querer seguir interesados, especialmente en comprar sus propiedades. Aquellas personas que lo necesitan, este es el momento. Y los que me están llamando para preguntarme que cuándo es que las casas van a bajar de precio, que cuándo es que van a regalar las casas, que cuándo es que se van a bajar en cuarenta mil o en cincuenta mil o en cien mil dólares. Nadie tiene esa bolita de cristal para asegurarnos de que las casas van a bajar esa cantidad. Y por favor, si usted todavía lo está pensando, no lo piense mucho porque mire lo que ocurrió en esta cuarentena. No es lo mismo estar, como me llaman mis familias, en un apartamento, en cuatro paredes, en donde no tienes un balcón, en donde no tienes dónde salir. Pasas prácticamente de la habitación a la sala y en la misma sala está la cocina, está todo. Estás ahí encerrado completamente en esas cuatro paredes porque ni siquiera puedes salir a compartir en las zonas comunes porque va a haber otras personas y se supone que en este momentico necesitamos es un aislamiento total con el propósito de que este virus pueda llegar a su fin. Bueno, es una de las estrategias que se están haciendo en este momento para que eso ocurra. Así que mi gente, si usted todavía lo está pensando, esta soy yo, Patti Pérez. Ya me conocen, son muchos años, muchos años y especialmente agradezco sus llamadas, las llamadas de mis referidos. Cuando me llaman, ustedes saben que yo les digo gracias porque ya estoy vendida. Yo no necesito hacer nada más. Vengo de otra mano que ya hemos podido trabajar, he hecho grandes amistades. Gracias, gracias por su cariño, gracias por su confianza, gracias por estar allí durante tanto tiempo acompañándome y especialmente siguiéndome a través de estos videos que se hacen con el propósito de que usted sepa qué es lo que ocurre en el mercado. Miren, en este instante usted puede contar todavía con un par de asistencias gubernamentales. Está un grant de 3.5 por ciento que realmente es una bendición enorme que todavía esté activo y el bond program de $7,500. Si usted no tiene dinero, si usted lo único que tiene son $2,000, $3,000, $4,000 dólares, con eso podemos comprar. Pero luche por su casa. Su casa es su tesoro. Mire, en este momentico todas las ayudas gubernamentales están protegiendo es a los dueños de casa. Y ojo, por favor, me están llamando y me están preguntando, Patti, ¿cuáles son las ayudas del gobierno para dejar de pagar tres y cuatro meses? Mire, si no lo tiene que hacer, mi recomendación es que no lo haga. Créame, eso le va a afectar su score de crédito a pesar de que le digan lo contrario y fuera de eso le va a alargar el tiempo en que se va a demorar usted de pagar su casa. Yo sé que hay muchas personas que me dicen, pero Patti, a mí no me va a alcanzar la vida para pagar mi casa. Bueno, pero por lo menos llegar a un nivel en donde su pago sea bien pequeño. Es que las tasas en este momentico, mire, de interés están buenísimas. Estamos hablando de un 3%. Hay gente cerrando al 3, al 3.2, al 3.5. Eso es una gran bendición. Es un gran beneficio porque se está pagando menos. ¿Por qué se los digo? Porque las rentas están carísimas y a pesar de que el gobierno sugiera que hay que congelarlo todo, los dueños de las casas no le van a congelar a usted que no pague su renta. Va a haber un lío grandísimo porque las personas no tienen con qué pagar, perdieron sus empleos, yo no tengo cómo pagar esa renta, entonces ¿a quién nos vamos a coger? Bueno, el recurso que cogió en ese momentico el gobierno es cerrar completamente las cortes, entonces no hay manera de que los vayan a ustedes a hacer un lanzamiento hoy ni mañana, pero créame que eso se va a dejar venir. Y es muy triste. Yo les he dicho aquí que por favor ahorren, que por favor ahorren. Y este es el momento de la emergencia. Este es el momento. ¿Por qué? A pesar de que un banco le pueda decir a usted, venga, yo le hago este préstamo, tampoco es gratis. En primer lugar, es un préstamo, no es algo que sea de su propio bolsillo. En segundo lugar, tiene que pagarlo con intereses. Y fuera de eso, los requisitos, a pesar de que parecieran que no son tan complicados porque no tiene colateral o porque no tiene la verificación del ingreso en este instante, le van a exigir un 720 de crédito. Y mi gente, seamos realistas, no todo el mundo tiene 720 de crédito. Estamos en una sociedad de consumo. Esa sociedad de consumo significa que nos gastamos hasta lo que no nos ha llegado a nuestras manos. ¿Qué significa? Que en estos momentos de crisis no tenemos dinero. Aquellas personas que han manejado sus ahorros a través de los fondos, fondos mutuos, o sea, grupo de personas, de inversionistas que se unen con el propósito de ver crecer su dinero, porque obviamente si este coloca mil, el otro cinco mil, el otro cien mil, bueno, entre todos se forma un fondo común, se hacen ciertas inversiones y se espera que esas inversiones rindan un fruto y ese fruto, pues se ven dividendos a la hora de repartir las ganancias. Bueno, si es un momento de emergencia y usted tiene que sacar ese dinero, pues le toca hacerlo porque cuando es emergencia, es emergencia. Mi gente, esta que les habla es Patti Pérez. Recuerden, soy su amiga, pero más, soy realtor, los puedo asesorar, tengo la experiencia, me conocen, estamos hablando de muchos años aquí en el Central Florida, comprando y vendiendo propiedades y especialmente en este momento que sí, tenemos crisis, pero el real estate no para y como no paramos, pues se sigue vendiendo y como se sigue vendiendo, tenemos que tener ciertas precauciones. ¿Cuáles son las precauciones a la hora de mostrar una casa, por ejemplo? Las mismas precauciones que se están teniendo con los inspectores y con los evaluadores. Debemos de dejar las puertas abiertas, todas las luces encendidas, debemos también de dejar los gabinetes abiertos, proveerle a la persona que va a ingresar a nuestra casa en lo posible unos cobertores para los zapatos. Acuérdense que los zapatos están trayendo, fuera que traen, vienen sucios porque vienen de la calle, pues también se pega ahí el virus, entonces es importante tener esos protectores de los zapatos, tener gel antibacterial y si no tienes gel antibacterial, alcohol y si no tiene alcohol, cualquier desinfectante con el propósito de que la casa antes y después se pueda limpiar. Pero ya no podemos entrar a 5, a 10 o 20 casas como en muchas ocasiones pudimos haber hecho en tiempos anteriores, tenemos ya que escoger la casa por internet. Así que es importante que usted, las casas que vea, tengan unas buenas fotografías, un buen video para que cuando la escoja y quiera entrar, no tenga que hacerlo con muchas casas sino con la que usted haya escogido. Les estoy hablando tanto a compradores como a vendedores porque si este es su momento de vender, usted no puede esperar, es hora de vender. Si es su momento de comprar, es hora de comprar. ¿Qué va a esperar? ¿Qué va a esperar? ¿Qué más puede ocurrir en el mercado? Un milagro. Créame que no somos los únicos, somos muchas personas que estamos allá afuera pensando lo mismo, hablando de lo mismo, con las mismas necesidades y vamos a atacar fuerte al mercado. El mercado, mi gente, no ha bajado. ¿Por qué no ha bajado? Porque siguen existiendo familias que necesitan las casas y allá afuera hay casas disponibles. Entonces el mercado, como me decía un señor en estos días que me llamó que es un cliente, que es amigo, lo saludo, acá tiene un par de inversiones, me dice, Pati, ¿qué está pasando en el mercado de Boston? Trate de colocar una oferta y no he podido y para sacar una cita era cada media hora una persona diferente y la casa se fue por encima del valor del mercado. Imagínense, imagínense, esto no para. Así que es muy difícil que usted pueda sentarse ahí a seguir botando su dinero en renta y esperando que las casas bajen de valor. Algo que sí es positivo y es que tenemos incentivos, especialmente de las casas nuevas. Uy, tienen unos incentivos buenísimos. Entonces usted ya va a poder cubrir de pronto el down payment y los gastos de cierre. Aproveche. Este puede ser su momento de comprar la casa. Esta que les habla de nuevo es Pati Pérez. Un beso enorme. Gracias por seguirme en mis redes sociales. Gracias por estar ahí acompañándome. Gracias por no dejarme sentir solita. Gracias porque sé que estos consejos les vienen a bien. Porque es de alguien que está ahí afuera, que está comprando y vendiendo permanentemente y que les puede decir la verdad de lo que está ocurriendo.